¡Suscríbete! Extraño a Fonsi, pero la vida, toda la tecnología, lo adquirieron en Ebay, pero ¿qué va? Como que me huele a electrodomésticos. ¡A la sala, Diana! ¡Pero es lindísimo! ¡Claro! ¡Séntate! Pero ustedes tienen electrodomésticos muy modernos. ¡Ay, muchachas! Sí, mire esa lámpara. Esa lámpara está como conflictiva. Sí, 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 sí. Pero mira, ¿qué tú dices si bailamos un chin? ¡Ay, sí, me voy a poner una musiquita! Una cosita. Déjame ver. Ay, pero ¿viste mi radio? ¡Qué vintage! Pero grande también. Pero grande, grande. ¡Oye! ¡Guau! Si una vez yo pudiera llegar... ¿A dónde? ...y a gritar... ...y de frío tu piel... ¡Ay, qué romar! Pero muy bonita. ...y a quemar... ¡Ponte un dembo, un dembo, un dembo! Vamos a ver, vamos a ver. Te estoy cambiando, radio, te estoy cambiando. ¡Ay! Te estoy cambiando. Ya. El lanzamiento aquí viene. Bola bajita para el center field. No, que no estamos pelando. No, no, no estamos pelando. Te vamos a ver, vamos a ver. Además, eso trae conflicto entre Agui y... From Michigan. ¡Ay, ay! ¡Faru! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, sí, se me gusta! Tu abrazo y tu café... ¿A qué? Apenas me desperté... Un radio, un equipo. Bueno, con otro, ven. ¡Ay, sí! ¡Ay, pero qué balada! Está llorando y es por ti... Viste, este radio moderno le sale en callos. ¡Ja, ja, 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 ja! La soledad de mi camino... Me gusta esa canción. ¿Qué estás? Es linda. Está bonita, pero cambia, la cambia, la cambia. Ahí va. He perdido el balance por tu amor... ¡Ay, Romeo! ¡Me encanta! En tus manos, yo cari... Tienes razón sobre mi tenis... ¡Sonai! ¡Sí, qué chulería! Pero yo quiero uno de esos para como en casa. Lo voy a ver. Ah, que lo... Ah, que... Ok, hay que apagarlo. Entonces, póngala tres patines, cinco pesos de multa. Entonces, nanamina... ¿Qué pasó? Otra, otra vez, otra vez. Yo quiero que me cante un José José en algún momento. ¡Quiero perder... ¡Quierreme contigo! ¿Cuándo? ¡Cómo se rie del horizonte! Y ni yo que quería un José José y mire cómo llegó. ¡Cómo las aves en la noche! Mira, para mí, que este radio escucha. Sí, este radio es muy inteligente. Es como personalizado. Sí, 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 sí. Y jamás se para no jamás... Y viste ese florerito que le puse. Qué bonito, ese florero. Para nunca jamás... ¡Jamán y nunca! Jamán y nunca jamás loco. Ni el GPS lo encuentra. ¡Qué guau! ¡Cómo se pierde el horizonte! Yo no tengo que aprender la canción. Yo que aprendí. Sí. Como esta radio te la va a aprender. ¡No, no, no, no!